Música 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 Y bueno, antes de nombrar quién es el deportista del año, queríamos repasar un video en el cual reflejamos un poco la elección, los valores y el esfuerzo del deportista que nosotros creemos que puede ser motivo de orgullo y de que los demás deportistas puedan seguir sus pasos y reflejarse dentro del deporte los valores para ser mejor persona por ser todas las cosas. Así que, un pequeño video de un minuto y medio y decimos quién es el deportista del año. Llegó el instante para revelar. El Intendente Municipal se le ha encargado de entregar el reconocimiento al deportista del año. Qué sensación, Intendente. Alguien que verdaderamente estuvo unicado durante muchísimo tiempo al deporte, reconocer a un deportista que ha crecido y que verdaderamente es el referente del tiempo. Sí, realmente es un premio de esfuerzo, de dedicación. Así que bueno, otra vez estamos presentes con el profesor de su artista. Quiero decir también que se instrumentó el premio Andrés. Los premios del mejor deportista se van a llamar a Andrés González. Y ahora adelante, así que, bueno, estoy feliz de que un jugador de nuestro pueblo y de toda la gente pueda tener este reconocimiento y que sea un ejemplo para el profesor del deportista. Otra vez con la oportunidad, quiero saludar a todos, a todos los paneles culturales, a todos los deportistas, a todos los profesores, a todos los paneles culturales, por este nuevo año. Y bueno, es un estímulo de esfuerzo, un saludo personal. He visto que trabaja muy creativo entre los paneles, a todos en la disciplina, a la Dirección del Deporte, el Segundo y Cultura. Gracias por todo el esfuerzo. Y a todos los papás, a suerte que han confiado muchísimos jóvenes que han depositado los conceptos en nosotros para que podamos estimular nosotros los valores del deporte. Como lo estamos haciendo, estamos tratando de crecer en disciplina y en el futuro. Así que bueno, no hay ni más. Le deseo felices fiestas a todos y muchísimas gracias. El Intendente Municipal, el Constituto Fernando Rossi. Hace un poco su homenado de Ligurio acá, ¿eh? Gran presencia del presidente de la Agencia Córdoba Deportes, siempre respaldando a los municipios y a la actividad deportiva. Señoras y señores, el premio Andrés González al deportista destacado del año con la presencia de este ramillete de jóvenes, de chicos, de niñas que aman el deporte con todos los profesores que están dentro de la dirección del deporte municipal. El Deportista del Año, dice ahí, es... Edición 2017. El premio Andrés González al Deportista del Año es para... William Pitone, González a tres locales, participó en el torneo 2021-2017, realizado en el Estadio Mario Alberto Quintre, donde obtuvo el primer puesto en Sancho Largo. Participaron en los torneos educativos y nacionales, Argentina-Chile 2017, teniendo en el segundo lugar una gran asignación general. Participó en el Campeonato Provincial de la categoría Menores, obteniendo el primer lugar de Sancho Largo, realizando la marca exigida por la Confederación Argentina de Atletismo para participar e integrar así el equipo provincial que nos representó en el Torneo Nacional de Atletismo, realizado en Concepción de Mulhuey en el Río, quedando en el cuarto puesto. Participó también en el Torneo Provincial de Vista, obteniendo su campeonato. El Contragrado, el Deportista Melanio, William Pitone. ¡Aplausos enormes! Invitamos a todos los deportistas, por favor, que vengan a hacer la foto a ver, que vengan a todas las que han recibido reconocimientos. Aquí están, William Pitone, el Deportista Melanio, que lleva el premio a tres locales al reconocimiento deportivo. Le ha visto su mejor registro, 6'61, el acto ranqueado entre los 10 mejores habitadores del país y el Deportista Melanio de Córdoba, en la categoría, son 18, William Pitone, el consagrado en esta fiesta del deporte, junto con su profe, con el señor Chirino, aquí está el Deportista, destacado en esta edición, 2.17. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por haber disfrutado esta fiesta del deporte. El Deportista Melanio, William Pitone, se lleva el premio a tres locales a la actividad deportiva. Un destacado, verdaderamente un destacado. Muchas gracias a todos. Buenas noches. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!